Pero bueno, nuestra cadena Telemundo ha lanzado la campaña Yo Decido con el fin de exhortar a los hispanos a que se registren para votar en las elecciones presidenciales del próximo año. Aquí están viendo imágenes de la grabación de nuestra campaña Yo Decido, que está diseñada para brindarles a ustedes toda la información que necesitan, recordando a nuestra gente que tiene el poder de decidir, pero hay que registrarse para dejar sentir su voz. Así que sintonicen nuestra cobertura de las elecciones, decisión 2016, infórmense y decidan con el hashtag Yo Decido. Sin duda, pues es importante hacernos sentir como grupo votante, nosotros los hispanos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.